El top 5 de tus personajes de doblaje, el top 5, si te meto en problemas de quien pones arriba Dentro del 5, dentro del círculo, Freddie Mercury Freddie Mercury como Rhapsody de Bohemia Lex Luthor Lex Luthor, ahí estamos, Jesse S. Merck es un loquito Me encanta doblar ese tío, es maravilloso, creo que es dentro de los actores que más me gusta doblar El problema de, del mal en el mundo El problema de la virtud absoluta Te voy a llevar sin romperte nada Tan solo, tan solo, definitivamente Uno de mis personajes más favoritos, yo creo que el uno, es Chewbacca Y entonces poder decirle Chewie y que Chewie me conteste con mi voz, eso ha sido lo mejor, me ha pasado en la vida Voy a ser piloto El mejor de la galaxia Yo creo que mucha lucha por todo lo que representa Me preocupa que la pulga se convierta en algún rudo monstruo Pero él ya lo es Peter Pan, el hecho de poder ser un niño que no crece y que todo le sale bien todo el tiempo y que sea positivo, eso me encanta de un personaje Veo que tengo una idea de cómo recuperar mi sombra y divertirnos un poco con el viejo Capitán Garfield Esto que acaban de ver es un teaser, ¿por qué dura tan poquito el video Alex? Porque es una probadita apenas Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente Bye